Ricos días a toda la comunidad 2.0, donde está una gente activa que me den los buenos días. ¡Buenos días! Ya por acá es bien temprano y hoy decidí empezar en esto del mundo fitness y voy a empezar a correr en las mañanas. A falta de gimnasio, parquecito enfrente de la casa y además que tengo unas cositas que conversar con ustedes, entonces voy a aprovechar de bloguear un poquito. Ok, miren este maravilloso parque que tengo a mi disposición para corrérmelo solito todas las mañanas y subir la gota gorda aquí. Vamos a ver cuánto duro. ¡Vamos! Ya llegué y ahora solo tengo que hacer el desayuno porque trotamos en ayunas y vamos a hacer el almuerzo porque me tengo que ir a trabajar ahorita y me llevo un almuerzo para el trabajo y ya lo voy a mostrar lo que me llevo para el trabajar. Bueno, miren mi almuerzo. Básicamente lo que hice fue unas lentejas, a mí me encantan las lentejas, arroz y pulpa de chancho. Eso es lo que voy a almorzar hoy. Bueno, mis amores, ya terminé mis quehaceres del hogar, ya hice el almuerzo, ya corrí, ya cumplí con mi proceso fitness y ya nos pusimos decente y toca ir a trabajar. Pero antes de irme, de dejar de grabar, quería compartir con ustedes que ya tengo mi permiso temporal de permanencia que fue el beneficio que nos dio el presidente de acá de Perú a todos los venezolanos. Yo lo empecé a tramitar desde septiembre y ayer fue que me llegó... no, ayer no, perdón. Bueno, estaba listo desde enero, el martes fue que lo pasé buscando y bueno, aproveché y también abrí mi cuenta bancaria. Entonces, aparte que le tengo una buena noticia a los venezolanos, es que este permiso hasta hace unos días era solo para las personas que habíamos ingresado al Perú antes del 31 de julio del 2017. Pero ya gracias a la ONG que se movió y se pudo como que llegar a un acuerdo con migración, con el gobierno de Perú, que estamos muy agradecidos, extendió este plazo del permiso temporal de permanencia para todos los venezolanos que lleguen antes del 31 de diciembre del 2018. Así que si piensas venir a Perú, establecerte acá, o sea, tienes este tiempo, o sea, si vas a llegar en marzo, abril, mayo, junio, julio, igual tienes, igual optas por tu beneficio del PTP, que es el permiso temporal de permanencia. O sea, ojo, no es que piensen que con esto ya estamos 100% legales acá en el Perú, o sea, sí, estamos legal por un año, tenemos permiso para trabajar, para firmar contrato, para abrir una cuenta en el banco, como yo lo hice. Gozamos de muchos beneficios, pero es solo por un año. Entonces, este permiso es para que tú, mediante un año, puedas establecerte aquí en Perú, o sea, qué es lo que tienes que hacer para terminar de estar legal, es que lo ideal es tener el carnet de extranjería. Esto no es el carnet de extranjería. Esto te va a dar el beneficio de que tú busques a una empresa, o sea, que una empresa te contrate y te dé un contrato de trabajo por un año. Pero lo que les quiero decir con esto, lo que les quiero decir es que no piensen que porque ya tienen el PTP ya vamos a estar legales, o sea, si usted tiene su PTP y sigue vendiendo de ambulante en la calle, no estás disfrutando de este beneficio, porque esto te sirve para buscar un trabajo en una empresa y que esa empresa te contrate para que puedas estar legalmente acá en el Perú y te puedan dar... Vamos a buscar el formalismo una vez que estamos acá en el Perú. El Perú no necesita de gente ambulante, necesitamos de gente que venga a trabajar, a poner de su parte, a pagar impuestos, eso es lo que necesitamos, chicos. Yo no hago mucho estos videos, de hecho, últimamente se ha generado mucha polémica en cuanto a algunos venezolanos, porque son muy, pero muy pocos, pero han salido en las noticias, no sé, pues haciendo cosas malas que siguen peleándose entre vendedores y no me gusta hacer esos videos para no generar polémica, pero quería aprovechar la oportunidad de tocar ese tema y decirte que ya el Perú te está dando la oportunidad de formalizarte, que salgas adelante, que vengas a aportar aquí a Perú, que es lo que venimos a hacer, no es solamente recibir, sino también dar. Puedes optar al carnet de extranjería, pero ¿qué pasa? Esa empresa tiene que tener ciertos requisitos, pues, porque si tiene puros extranjeros en su empresa trabajando, obviamente que no califica para darte un contrato de trabajo, una residencia, por más tiempo que de un año. Bueno, entonces quiero aprovechar y agradecer a todo el Perú por abrirnos las puertas al gobierno de acá por darnos este beneficio y que, por favor, es algo que le voy a pedir a todos los venezolanos que seamos agradecidos y sepamos aprovechar toda esta oportunidad que nos está brindando el Perú y que, por favor, vamos a poner lo mejor de nosotros. Yo sé que no va a faltar un comentario diciendo lárgate porque ya estoy harta de esos comentarios. Yo sé que no es en su mayoría, es una pequeña minoría que hace ese tipo de comentarios horribles, pero vamos a saber aprovechar, vamos a dejar nuestro Pairing en alto, venimos acá a Perú a trabajar, a aportar y no venimos a hacer esas cosas que están haciendo por ahí algunos venezolanos, pero son una pequeña minoría. O sea, la mayoría de nosotros venimos es a trabajar y eso lo vamos a hacer notar. Para los chicos que quieran abrir una cuenta en el banco, en tal caso si no tienes el PTP, la puedes abrir pero tienes que tener el permiso especial para firmar contrato, que es un sellito que te ponen en tu pasaporte. Yo con solamente mi permiso temporal de permanencia la abrí, la abrí en el BCP, vamos a ver qué tal es este banco. Tengo ganas de abrir una en el BBUA y en el Interbank. El BBUA en Venezuela era un banco excelente, es uno de los mejores bancos de Venezuela. Aquí vamos a ver qué tal, no sé qué me recomiendan ustedes. Y bueno chicos, sin más que decir, quiero decirles que estoy muy agradecida con su país, a los que me ven, yo sé que la mayoría de los que me ven son de acá del Perú y saben todos estos procedimientos, pero también hay una minoría que, gente que me ve de Venezuela siempre me pregunta cosas por Instagram o por Facebook. Oye, ¿cómo se obtiene el PTP? ¿Cómo se obtiene todo esto? Bueno, para esa pequeña minoría que me ve, va este video. Así que ya sabes, si llegas antes del 31 de diciembre del 2018 al Perú, puedes optar por este permiso temporal de permanencia. Ya yo me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a producir. Mis amores, nos vemos en un próximo video. Disculpen lo cortito de este video o lo sencillo que es, pero ya por ahí vienen mucho más cosas, más vlogs, más entrevistas. Sé que les gustó mucho el video anterior, el del pisco. Bueno, ya vamos a empezar a hacer cosas más parecidas. Así que, mis amores, nos vemos en un próximo video. Feliz semana y nos leemos pronto. ¡Gracias!